Bueno, aquí ya tengo mis camarones bien lavados y limpios, procederé a sazonarlos. Para esto solo necesitaré el zumo de medio limón, una cucharadita pequeña de sal y pimiento picante. Yo en lo personal solamente lo sazono con sal, pimienta y limón. Ya que los mariscos tienen su sabor natural. Procedo a moverlo. Lo dejo durante una hora para que absorba bien el sazón y esté listo para las brochetas. Como pueden ver aquí tengo un ajiz y medio, lo voy a cortar en cubos. Primero voy a retirar las venas y las semillas. Entonces lo que hago es de la siguiente manera. Y saco los cubos para las brochetas. Ustedes en casa pueden hacerlo con ajíces de diferentes colores. Yo como solamente tengo rojo aquí, pues lo hice con rojo. Ya colorido se ve un poquito más bonito. Entonces iré armando las brochetas. Pongo un camarón. Pongo un ajiz. Pongo otro camarón. Pongo otro ajiz. Pongo otro ajiz. Y de último. Un camarón. Miren que bonita. Esta es la brocheta. Y así hago con el resto de los demás. Pongo otro ajiz. 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 Ya están listas para ir a la parrilla. Voy a acompañarla con unos únicos maíz. Procedo a taparla, voy a untarle un poquito de aceite verde. Y bueno ya tienen 5 minutos, voy a cortearlos. Perfecto, entonces agrego un poquito de aceite verde del otro lado también. Lo dejo cocer durante 5 minutos más. Voy a mover el maíz para que no se me queme. Miren que belleza gente, doradito y jugoso. Ya han pasado los 5 minutos, voy a retirar. Miren que jugosidad se ve. Voy a ir retirando. El maíz también lo voy a retirar. Listo gente. Miren que riquiura. Y no se le hace la boca de agua. Y no se le hace la boca de agua. Y no se le hace la boca de agua. Y no se le hace la boca de agua. Bien vemos. elló, vimos. ... vírus. Gracias por ver el video.